muy buenas gente del paraca y sus movidas nada solamente hoy una pequeña vídeo review de un producto que tenía por casa que ya ha usado algunas veces para poder decir qué tal va sería eso el supresor de scortex el xt 301 compact lo compré obligado obligado la verdad no soy partidario de los supresores perdón de los trazadores pero toca cada día más partidas te obligan a que polanox algunos roles tienen que ir con supresores que sean trazadores o con cargadores trazadores y demás en definitiva tiraba las trazadoras y tocaba tocaba la obligación de comprarse uno este ha sido lo he comprado en quimera gracias a pica alberto a rocknam a todos en general por avisarme porque se agotan enseguida me avisaron me dijeron no de paraca tenemos un supresor pequeñito de scortex que no se va a estropear a la mínima de cambio como por ejemplo pasaba con los antiguos marui con estos de asg o b y t que se estropeaban a la mínima les quedaría un poquito de agua y demás y se estropeaban me dijeron este funciona llévatelo pruébalo si te gusta te lo quedas pagando claro así que eso hice me lo traje le hice una review escrita lo probé un poquito en el campo y me ha encantado la verdad es que por tamañito y demás me ha encantado no queda feo cuando lo colocas en alguna pistola y demás no queda feo no es un supresor que sea más largo que ella como yo que sé por ejemplo el osprey haría de la pistola un tamañito considerable y listo poquita cosa más vamos a pasar a macro vale o lo enseñamos un poquito más al detalle y luego al final lo probamos un poquito y y y y pues aquí lo tenemos con más detalle vale como decimos la cajita la que viene el supresor el escorte x t 301 compas una cajita como veis muy chiquita pequeñajas y mucha floritura aquí te dice pues eso su diámetro de algo menos de 13 de 3 centímetros la longitud contando la rosca vale de 6 centímetros las roscas que trae la de 11 milímetros lo guay de lo que es a favor de las agujas del reloj lo que sería el más 11 y luego incluye el adaptador de menos 14 lo que sería el counter claw wider ese el menos 14 de toda la vida para ponerlo en el 90% de las piezas poquitas florituras aquí te explica un poquito pues eso que tiene un led que cargado tendría hasta 20 mil disparos las revoluciones a las que tendría que ir que serían como mucho a 35 rps para que no no tengamos fallos que algunas nos iluminen bien y poco más y con esto listo la caja pues ya sabéis fuera y aquí tenemos el cacharrito vale como vemos el chiquitito pequeño fiable la rosquita macho de más 11 milímetros el adaptador que va desde la de menos 14 para poner como decimos en cualquier en casi cualquier tipo de fusil a a la más 11 vale esto nada sería solamente en rosca y la coplaríamos en el fusil y ya está igual para este para este tipo normalmente no es un tamaño muy común por ejemplo en mi en mi blog de web rebrandeada por tolmar si encaja perfectamente como veis la vamos a poner por aquí perdón ahí encajaría perfectamente para ya poder hacer pues eso la función de trazadora cosa que últimamente se va viendo cada vez más por los campos yo no sé si tendrá algo que ver con el rollito speed softer o alguna cosa pero se va viendo cada vez a más gente con pistolas con silenciado trazador y tirando bolas trazadoras si es cierto que bueno oye hoy en día ya hay bolas de 0 25 incluso de más pesos trazadoras biodegradables con lo cual oye pues mira si quieres jugar con eso vale el problema yo opino que eso va a crear más infalibles porque como no yo he visto como la bola te daba te has visto la bola como se alejaba pero si vas corriendo como como alma que lleva el diablo no has visto ni dónde impacta ni dónde deja de impactar y por lo de siempre lo vas a ver luego en un vídeo y no vas a saber si en realidad le ha dado si no la ha dado si ha pegado una herramienta que había adelante y demás pero bueno que me desvío del tema lo he dicho aquí queda bien aquí queda bastante bien y vamos a enroscar y colocar en un momentito en un fusil vale que ya tengo por aquí preparado en el pdv de vfc que por cierto a ver si arreglo un poquito lo que es el tema de disimular un poco el correaje este o sea la cinta está ahora que no se vean los cables pues ya está como digo mañana obligan a una partida de noche tener que ir con trazadoras que las hay que te obligan pues aquí lo tenemos ya lo tenemos listo no te supone un peso excesivo no te supone mucho espacio en la mochila y te va a hacer la función igual que uno grande aquí lo tenemos listo a ver normalmente fusiles de asalto es raro que te lo pidan pero bueno por ejemplo a nuestro gunner en el equipo a gabriel baker hk ruso pues mira lo puede poner en su asquerosa y siempre polémica m4 lmg esta de crita m4 con cajón para para eso para poder usarlo y poder cumplir con las normas el modo de carga el modo de carga muy sencillo vemos por la parte delantera como tiene una muesca para meter un destornillado plano y abrir yo lo aflojo un poquito vale para que lo podamos para que lo podamos ver directamente no tener que andar con herramientas vemos como tiene una pequeña tórica también para que no le entre mucha agua aquí dentro y por la parte delantera vemos un mini usb ya está simple enchufamos perdón micro usb enchufamos y a cargar sabe cómo sabemos que está cargando que no está cargando que ya está terminado por la parte trasera por la parte que enroscaríamos alarma vemos que tiene un pequeño cristalito blanco es un led vale cuando empezamos a cargar parpadea de color rojo cuando termina la carga se pone verde y fijo y ya sabemos que está cargado nuestra nuestra unidad nuestro trazador ahora vamos a cortar la luz vale vamos a hacer un pequeño corte de cámara para que veáis que este le como funciona el led como brilla y demás y que es que con tanta luz estado probando y no no se ve bien vale cortamos tres dos uno y ya estamos aquí de vuelta el led lo que os decía aparte de led es un botón vale es el botón de encendido y apagado si pulsamos una vez se enciende en verde y ya tenemos nuestra unidad encendida ya todo lo que pase por ahí se enciende como veis cada poquito él va luciendo ahí va va luciendo y nos va indicando que está encendido por un lado es bueno porque dices vale pues está encendido ya sé que funciona por otro pues es un rollazo porque está visualizándose todo el rato igual para apagarlo solamente tendríamos que pulsarlo parpadeará varias veces y por dentro nuestra unidad se iluminará veréis ahí vamos a ponerla así para que se vea mejor y ya tenemos la unidad apagada bueno pues ya he visto las especificaciones ahora vamos a montar una pistola vamos a poner bolas en este caso dual code 025 nos vamos a poner siempre las gafas de protección vale cada vez que vayamos a trastear con algún cacharro con bolitas y vamos a pasarlo a oscuridad completa voy a apagar por aquí voy a poner el trono y vamos a ver qué tal funciona nada ya con eso nos despedimos y sólo deciros que igual que si os gusta el vídeo compártelo vale que lo vean tus colegas se lo compartes a tus enemigos para que me tengan que aguantar un rato darle like suscribiros y recordar que estamos cerca de un pequeño de un pequeño sorteito vale de 4 o 5 cositas para eso para darnos un poquito de publicidad que no viene mal un saludo y un besito